El defensa francés del Real Madrid, Rafael Varane, publicó este miércoles una impactante foto en Instagram de su rodilla, luego de chocar de manera accidental con su compañero de equipo, Dani Carvajal, durante el partido contra Barcelona por el pase a la final de la Copa del Rey. A los 69 minutos de juego, un centro de Osumane Dembélé fue interceptado por Varane, pero en su intento de evitar el gol de Luis Suárez la metió en su arco. El tema no quedó ahí. Dani Carvajal también intentó rechazar la pelota, pero terminó encima del francés y le lastimó la rodilla. ¡Hasta el próximo video!